Nuestra especialidad es el chocolate. Todos nuestros platos incorporan chocolate. Nosotros nos especializamos en que incorporamos elementos de brunch, pero también de una cena un poquito más clásica. Hoy presentamos el plato de lo que sería de mole criollo. Es un plato donde es un tipo de guiso de pollo, donde se incorpora aproximadamente un cuarto de libra de chocolate, 60% de producción local, y lo cocinamos bajo presión a unas dos horas y media con calabaza y otras especias para resaltar ese sabor particular que puede tener el pollo. Nosotros buscamos que el chocolate sea nuestro ingrediente principal, no solamente un postre o una bebida, sino una experiencia gastronómica completa.